El Norte, Centro y Sur 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 Desde el fondo de una copa voy a olvidarte Las cartinas y los bares serán testigos Desde el fondo de una copa voy a olvidarte Las cartinas y los bares serán testigos Desgarrado por las penas El Norte, Centro y Sur El Norte, Centro y Sur Puedes dejarme donde quieras Si ya no tienes sentimientos No importa aquí no importa En el Norte, Centro y Sur Esa es mi suerte Quiero viajar Y esta vuelta Y esta vuelta Vamos a disfrutar Con tu grupo Y esta vuelta 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 Y esta vuelta